Mireya, una señora entregada a Cristo y a su trabajo desde su restaurante y a su familia, ¿verdad que sí? Así es. Cuéntame todo lo que tú me dijiste de antes y después de que tú venías aquí. ¿Qué te pasó? Bueno, realmente, mi vida, en lo que se trata mi salud, bueno en todo, en todos los planos, porque realmente el estar sano, el usted sentirse bien en un peso ideal, en el peso que usted debe de tener, a su tamaño y todo eso, que influye en todo, y cuando yo digo en todo, en todos los planos. Pero en mi caso, yo fui por ejemplo a la neumóloga y me dijo, imposible que yo pueda sanarte los pulmones como lo tienes si tú tienes tanta libre en sí, y yo no pensé que mi peso tenía que ver con eso. Y realmente sí tenía que ver, porque después que rebajé, no me he vuelto a enfermar de los pulmones. Y segundo, a mí no me daba mi periodo menstrual, normal. Duraba hasta ocho meses, incluso mucho tiempo, pidiendo a mi hijo. Pero soy creyente, creo en Dios, le estoy pidiendo algo, pero algo para que yo no estaba cooperando para nada. Y me dio mi cuerpo, sé de ti, que puedo tener hijos, pero yo estaba descuidando la base para yo poder tener un hijo. Y realmente ahora, yo sé que voy a tener un hijo. Y a mí me dijo, estás bien, puedes tener un hijo en cualquier momento, tú vas a quedar embarazada. Oye, estoy un poco rompida. Eso es lo que le pasa a muchas mujeres, que quieren una cosa, pero la grasa impide la ovulación. Realmente sí. Y entonces comen desorganizado, pero quieren tener un deseo. Entonces yo le digo a alguien, que si quiere ganar la salvación y no lleva la palabra, no va a ganar la salvación. ¿Verdad? Así es. Si quiere ser médico, licenciada en algo, y no va a la universidad y no se inscribe, nunca le va a llegar el título. Hay que accionar. Entonces, por eso es este video, para motivar a las personas que están en su casa creyendo que no pueden. Incluso tú has tenido que cambiar el clóset, me dijiste. Realmente sí. Que la ropa, y eso, que tú tienes cuerpo de bikini, no me quiere mandar la foto en la playa. Porque ella es cristiana y no me lo quiere mandar, pero ella puede ponerse su bikini, porque tiene un cuerpo muy lindo. Es una mulata dominicana, que tiene su cuerpo muy bonito y está en salud. Ahora, entonces tampoco es una cosa que tú lleves una dieta, de verdad, de que prohibitiva, bebiendo de que limón con café por la mañana, haciendo ayuno intermitente, haciendo keto, haciendo, poniéndote inyecciones por la barriga, poniéndote balón. Incluso, doctor, mire, puedo, sin managrearme, yo puedo comprar todo lo que está en la dieta. Pero hay días que yo no tengo tiempo de hacerlo. Exacto. Sí, pero ya mi mente, que es lo que se educó, ya no es como antes. Y aparte de la dieta, ¿qué fue lo primero que yo te di cuando llegaste aquí, para que leyera? Ah, sí. Ese manual me ayudó mucho. Un manual que yo te entrego completo. Idealmente. Como de 50 páginas, que están las fotos de los productos que tú puedes cambiar uno por otro. Las cosas que tú puedes hacer de emergencia. Si te da hambre, ¿qué hacer? Sí. ¿Cómo dormir? ¿Cómo ir a un restaurante? ¿Cómo ir a un resort? ¿Cómo, si alguien está comiendo al lado tuyo, qué es lo que tú tienes que hacer? Porque yo le digo a la gente, mira, todo el mundo, tú tienes un restaurante, y tú cobras dinero ahí, que tú puedes irte a un resort. Pero tú sabes que tú no puedes tocar ese dinero y que tienes que pagarle a los empleados, a los suplidores, la luz y todas esas cosas que hay que pagar impuestos. Entonces, después que te sobra, que tú sacas algo para ti. Pero tú no puedes coger dinero para lo que tú quieras. Entonces, la comida es así. Tú la tienes ahí, tú le haces cena a los niños, le haces cena al marido, te invitan a Sancocho, hay campañas de evangélicos que tú vas, de religiosos. De tu iglesia. Y hay comida de todo ahí, pero ya tú entendiste que eso te hace daño. Y que tú debes comer lo que te conviene. Ya en mi estómago no domina mi mente. Exacto, exacto. Porque hay gente que comienzan a decir, ¿qué yo puedo comer después de cena cuando tengo hambre? Pues nada, ya usted tiene que educar su cuerpo. A mí incluso, doctor, hay gente que me dice, ay, pero yo quisiera ir al doctor, pero es que hay que sacrificarse. Seguro tú has dejado de comer arroz. Seguro ya tú no tomas refresco. Tú no tomas azúcar. Y realmente, yo le decía ayer a un amigo, ¿qué es lo más importante de esto? Yo no estoy sufriendo. No señor. No he sufrido para rebajar. No señor. Yo estoy comiendo. Lo que pasa es que ahora, yo sé cómo comportarme y comer. ¿Tú sabes cómo yo le digo? Yo sé qué hacer. Tú sabes cómo yo le digo. Tú no podías ir a un resort los fines de semana porque es bueno. Sí. Porque quiebra. Tú no puedes coger el dinero que está en el trabajo tuyo para pagar una cuenta, aunque esté ahí. Sí. Tú tienes que aprender a vivir con la comida al lado y saber lo que te conviene. Y tú puedes comer hemofongo, puedes comer arroz, puedes comer pizza, puedes comer chicharrón y tú bajas de peso conmigo. Porque yo te enseño a hacerlo. ¿Tú me entiendes? Así es. Yo no prohíbo nada porque si tú estás con tu marido, en una piscina y le dices, no me mire la que salió en tanga ahí a la derecha. Él va a querer mirar para allá de una vez la tentación. Y yo te digo, tú puedes comer lo que tú quieras. Lo que pasa es que lo comes un día a la semana y no te lo comas cada vez que tú lo veas. Y otra cosa, doctor, que yo quería comentarle, que creo que le puede servir a otras y a otros. Durante mucho tiempo yo traté de adelgazar por mí misma. Y tengo un amigo y él vende productos naturales. Para ir al baño, para controlar la ansiedad. Y realmente eso no funciona, mi hermano. No. Eso funciona en los días y va a rebotar. Y usted se va a sentir peor. Casi toda la semana. Viene uno que se operó, que se puso un balón y volvió y rebotó. No, realmente eso no funciona así. O que bajó con pastillas, nada más. Es con educación. Es que no se preocupe por educar su mente. Para mandar esa información al estómago. Sí, señor. Mira, es bajo peso y hay sobrepeso y la obesidad. Son enfermedades mentales. Tú lo puedes cambiar. Sí. Sí, tú quieres. Pues mira, te felicito. Y es un testimonio para que alguien se inspire y busque ayuda. Así es. Porque esto es, se puede. Es real. Dice Ramón Agón, mi paciente, sí se puede. Y otra cosa, doctor. ¿Qué? Alguien me dijo, bueno, pero como tú tomas la pastilla y entonces luego si la dejas. Pues yo duré nueve días sin tomar las pastillas. Ya no te dio el arranque. Y aunque en los últimos días sentí un poco de ansiedad, pero ya. Hiciste conciencia. Hay un dominio en mi mente. Yo digo, pues si tengo ansiedad, voy a comerme unos guinegitos, voy a comerme a gusano. ¿Por qué tiene que ser como antes? Que cuando estaba muerta del hambre, en la ansiedad, tenía que coger un pan o coger lo que más tenía grasa. O sea que yo estoy decidida porque es una decisión. Recuerda que yo le doy por escrito a usted de la forma de dejar la pastilla sin que te haga rebote. Que se lo doy escrito. Le digo, miren, tienen que para dejar la pastilla haga esto y esto y lo otro. Así es. Bueno, pues te felicito. Y es para abajo que vamos. Gracias. Bueno, gracias. Yo quisiera poder aflarar una fiela terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder avanzar mi mayor enemigo. Yo quisiera poder avanzar. No, pues vamos al infierno. Gracias.